Decís perdón y un vaso termina en el fondo de sed Ya fue, me voy y puertas se cierran dejando caer La sonrisa que esquiva carritos que dice que hoy gana el ciclo Le pateo cenizas al piso y me rindo frente a mi Portón Avanzo por la calle angosta y me llama Graciela al pasar Le digo, me abrigo, vos no te preocupes, si llueve no me va a importar Voy pensando en que no hace ni un año y las cosas ya no son igual La disculpas no cuesta aceptarlas, me cuesta saber perdonar Y vuelvo a despertar, cansado de estar, tan cansado de ser Me digo, no hay mitad que sea tan mala como la que tenés Y olvido que traigo conmigo canciones y amigos Tu alma es ahora mi estrella El dolor ya no hace mal Mirando estoy, a veces me toca el silencio total Colgado de la hoja más alta del árbol que sé imaginar Porque hay cosas que sangran por dentro y nadie las puede notar Y me acuesto en la cama que un día la ropa te supe robar Y vuelvo a despertar, cansado de estar, tan cansado de ser Me digo, no hay mitad que sea tan mala como la que tenés Y olvido que traigo conmigo canciones y amigos Tu alma es ahora mi estrella El dolor ya no hace mal Si percibo en la luna Esa luz eterna Que reza tu nombre y convida el sabor Quiero amanecer Que mañana no soy si no tuve tu ayer Que mañana no soy si no tuve tu ayer Que mañana no soy si no tuve tu ayer Reís, lloras, peleas, pero siempre adelante vas Como un ciego que busca la luz Vas contra la corriente Que mañana no soy si no tuve tu ayer Que mañana no soy si no tuve tu ayer Que mañana no soy si no tuve tu ayer Convertís en esclavo al reloj Sos patrón del presente Sos patrón del presente Ahí estás sin dar trego Perdón y ya sos para mi el vencedor De que vive sin una razón Tú eres un sobreviviente Cuanta gente que pasa sin ver el paisaje Que hoy convierte en mi mundo Así un hermoso final El más puro tesoro Y alegro triste voy cantando Es difícil sabrás Pero no te enseñaron a dar por perdidas Batalla sin sol Que no vas a dejarte ganar Mientras que Vas haciendo camino al moverte Le explicas al destino Que todo está en vos Y la suerte en tus manos Y alegro triste voy cantando Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.